¡TURBO FOSTON! ¡No nos saltes! ¡Hijo de tu madre! ¡Explota la ratita! ¡Qué clase de rata eres, amigo! ¡Qué clase de rata eres! ¡Ve, a ti no avientes cosas! Ese es un nuevo poder que adquiría ahorita en el pueblo. Y creo que es como, o sea, para tratar de eliminar varios enemigos a la vez. Pero, ¡ay cabrón no lo mató! ¡A ver, sáquese! ¡Ay cabrón! Estas pinches ratitas demoníacas están muy locas, ¿eh? Ahorita la vamos a probar, la cosita verde. ¡Eeeh! Están muy explosivos por aquí. ¡Ay cabrón! Sí vi esa madre, sí vi esa madre. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Ale, no! ¡Esa pinche ratita loca! Está allá. ¡Maldita sea! ¡Nos metimos en un problemón, muchachos! ¡Juntos, juntos! ¡Que no la mates! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Shit, shit, 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 shit! ¡Ah! ¡Vete, rativirix! ¡Eso, eso! ¡Demonios, muchachos! ¡Todo lo estoy tirando! ¡Yes! ¡Oh, shit! ¡Lo había logrado perfectamente! ¡Rati! ¡Biche ratita loca, demonios! A ver, vamos a aventarle. ¡Órale! ¡Eso es todo, biche! ¡Pelota de boligoma, muchachos! ¡Demonios! Este... Algo me dice que este... Oye, ¿podía pescar? ¡No, rayos! ¡No, no, no, ya, ya, ya! ¡Vámonos, dámonos! Esas biche ratitas tan dementes. Cada que salto cerca de ellas... ¡Wey, pero si te había dado... ¿O no es la misma? ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Cómo eres castrosa? A ver, vamos a este lado primero. Nada, ratita. Eso. ¡Pollito mágico escondido! ¡Claro que, shit! DM3 o 4. Unos cuantos miles más, a que sea. ¡Oh! Y ya nos íbamos, muchachos. Vamos a medirle. ¡Opa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, shit! Es que tenemos un nivel, muchachos. ¡Pero impresionante! Ya tuvimos una nueva notita musical. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Porque esas ya ven que nos las cambian por 500 papiros, muchachos. Que no sé ustedes. ¿Ven? Pero yo estoy feliz de recibir... ¡Ay, cobre tu madre! ¡Se me olvida! ¡Se me olvida que explotas, chinga! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ey! 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 ¡Nada! ¡Sáquese! 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 ¡Eso! ¡Ya con eso tuvimos! ¡Ay, pendejo! Bueno, ahorita la hacemos, ahorita la hacemos. Es que el chiste aquí es sacar varito, porque como hay un buen de... de cositas por descubrir, pues hay que tener dinero para... para comprarlas, muchachos. Porque si no... ¡Ándala! ¡Ándala, osa! ¡Ah! ¡Ah, shit! ¡Ah! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Eso! ¡Ay, Dios mío! ¡En qué demonios nos metimos nosotros! ¡Soy un laboratorio! Con razón era el caballero de la plaga, muchachos. ¡No les da pinche miedo eso! ¡Písale! ¡Písale! ¡Uah! ¡Shit! 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 ¡Shitballs! ¡Uah! No agarra esa monediva y, pues, pero de mi modo... ¡Como sea por eso! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Estoy sufriendo, muchachos! ¿Cuánto van a ir volar? ¡Y a la una! ¡Y a los dos! ¡Y por arriba! ¡Claro que che! Espérate, porque me caigo, quiero agarrar estas cositas de abajo, porque aquí el dinero... El dinero nos cae muy bien, muchachos. ¡So good! ¡So freaking good! ¡Vertebra, vertebra, vertebra! ¿Qué es eso? ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Deja de aventar una bolita mágica musical! ¡Ah, me tengo! ¡No, no, 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 no! ¡Rayos, maldita arañita! ¡Lleva, leva! ¡Guapa! ¡Bum! ¡Shit! ¡No fue suficiente! ¡Ahí está la otra! ¡Cómo no! ¡Oh, chit! ¡Caramba! ¿Quién te crees que te estás metiendo, eh? ¡Con el mismísimo caballeros de la pala! ¡Ah! ¡Ándale! ¡Cómo chingados, no! ¡Regresamos al laboratorio con las ratitas explosivas! ¡Explosivo! ¡Oh, póndale! Además podemos ir por abajo, supongo. Sí, claro, claro, chingado. Uno sabe de todo esto, de los pasadizos secretos. Yo alguna vez... ¡Oh, hijo de su madre! Si tengo la oportunidad de construir una casa real, muchachos. ¡Ay, cabrón! Voy a llenarla de pasadizos secretos. ¿Cómo chingado o no? ¡Ay, pinche cosita que me iba a partir mi madre! ¡Ándale! ¡No, no, 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 no! ¡Que viene arriba! ¡Ah! ¡Ah, shit! ¡Ah, will! ¡Ah, will! ¡Ah, will! ¡Ah, will is meet! ¡Vámonos! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Pelotibrips de la muerte! ¡Perece, señor! ¡Perece! ¡Eso! ¡Ah, caray! ¡Maincraft! ¡Maincraft everywhere! ¡Eso! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¡Otro pollito! ¡Pollito! Lleno de muchas... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, guasca, guasca, guasca! ¡Rale! ¡Rale! ¡Ajá! ¡Esto me enseñó a ser la chica esta! ¡Pollito lleno de... ¡Oh, la pinche madre! ¡Órale, cabrón! ¡Órale, cabrón! ¡Órale, cabrón! ¡Órale, cabrón! ¡Órale, cabrón! ¡Sáquete! ¡Ajá! ¡Ájale! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Se fue muy rápido! ¡Se fue muy rápido! ¡Pum, tum, tum! ¡Bum, shakalaka! ¡Bum, shakalaka! ¡Otra vez! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Ay, cabrón! ¡Y sáquese! ¡A la madre! ¡Este... Y creo que este ni siquiera es el jefe, muchachos! ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, trabatinha, dona Shimenchu! ¡Ay, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡So, papi! ¿Ya se nos murió? ¡Uh! ¡Uh! ¡Para eso me gustabas! ¡Para eso me gustabas! Pensé que eras el malo maloso Pero la musiquita no determinaba que tú eras el malo maloso Simplemente eras un empleadillo pedorro ¡Manzanita! ¡Uh! Necesito esta magia ¡Ahora sí pesquemos! ¡Ahora sí pesquemos! ¡Ahí veiste! ¡Verdad! ¡Este... ¡Así! A ver, a ver ¿No es de este lado, creo? ¡Ay! ¡No seas pendejo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bendito Dios! Y al tener rey en vida Por poquito y me mato ¡Ah, shit! Otra vez Vamos a pescar Ojalá que salga algo chingón ¡Oh! ¡Un truchanzanito! ¡Aguardad! ¡Envainad vuestra pala! ¡Por tu presente es del rey truchanzana! ¡Vaya! Pero no traes espacio para más ¡Volved cuando vengáis del cáliz truchanzana vacío! ¡Ah! ¡Mira qué buena onda! O sea, me iba a rellenar mi cariz de truchanzanesco ¡Del rey truchanzanito! ¡Eh! ¡Pero no! ¿Por qué todos ustedes... ¡No! ¡No! ¡Vale cabrón! ¡Vale cabrón! ¡Ah! ¡Me la aplicaste la mía! Tienes derecho a usar mis técnicas contra mí Eso está contra usted El reglamento de caballeros ¡Perrón! ¡Hijo de tu madre! ¡Me sacó! ¡Uno! ¡Uno un poquito pesadón! ¡Chachos! ¡De verdad! ¡Hupa! ¡Eso! ¡Señor! ¡Ay, hijo de tu pucho! ¡Ay, cabrón! ¡Ese güey me mordió! ¡A ver! ¡Pum! ¡Pum! ¡Poquecillo! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Otra vez! ¡Corre, corre, corre! Es que aquí teníamos como que medir... ¡Oh, la madre! Tenemos que medirlo así como... ¡Al, al! ¡Ay, joder de mi madre! ¡No, no, no! ¡No! ¡Sí! ¡Oh, por Dios! ¿En qué nos acabamos de meter? ¡Tengo miedito! ¡Pero no me van a quemar el traserito! ¡Ay, voy, 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 voy! ¡Probablemente sea este! ¡Ah, no, no! ¡Ay, güey! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡No! ¡No voy a bajar! ¿Tú quieres una versión mía? ¿Fantas... ¿Amagórica? ¿O qué chingados? ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! Ahorita sí tengo la vida bastante madreadona, ¿eh? Bastante... ¡Madre adivirips! ¡Rayos! Creo que aquí voy a tener que usar... ¡Mis pelotas de la muerte! ¡Chequen, chequen la pelota de la muerte! ¡Upa! ¡No, se aspañen! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Oh, qué... ¡Me puse a pescar, muchachos! ¡Demonios! ¡Oh, rayos! ¡Oh, demonios! ¡Oh, my friends! ¡Dammit! 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 ¡Shit! ¡Me bajó toda la fecha y vida por andar de inútil! Voy a tener que echarme un Cadiz, tu chanzanesco. Que, de hecho, no sé dónde chingar lo tengo, pero bueno. Ahí debe de andar, ¿no? Pues vamos a ver. Ojalá no me lo hayan virlado ahorita. ¡Uop! ¡Eso! Cuidado, cuidado. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No seas cabrón! Mira, mira, cállate, 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 cállate. ¡Adiós, mi chavo! ¡Que te vaya bien! ¡Otro, mira! ¡Ah, cabrón! ¡Ese sí me lo pico! ¡No seas cabrón! ¡Pinche, arañita pedorra! ¡Arañita pedorra! ¡Don't, don't, don't, please! ¡Sáquense de agarre! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Tú también, tú también, cabrón! ¡Wow! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Eso! ¡Eso aguanta, 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 mijo! ¡Cuánto ahorita está haciendo, cabrón! ¡No manches, no man, no man, no man! ¡Vamos a ver si aquí puedo rescatar algo de vida o algo así, muchachos! ¡Pescando en esta madre! ¡Me acuerdo mucho de ti! ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Pesca-tí, mireps! ¡No! Pensé que me iba a dar vida. ¿Dónde demonios tengo ese Cadiz? ¿Ya lo usé tontamente, no? Creo que recuerde, ¿no? A ver. Aquí está, aquí está, aquí está. A ver, vamos a ver. Si este es el jefe, yo digo que si es el jefe, muchachos. Yo creo que me voy a... ¡Vamos así, ching! Eso va que para luego es tarde, caramba. ¡Buenas tardes! Vengo a enfrentar a quien sea que se me ponga enfrente. ¡Dese-ed-me-suerte! Voy a bajar atacando. ¡Oh, llegamos a la Bedrock, muchachos! ¡Llegamos a la Bedrock! ¡Ey! ¡Déjadme en paz! ¡Mostraos! ¡Blake Knight, vuestras artimanias no me detendrán! ¿Artimañas? ¡Los frutos de mi estudio no son veros trucos! ¡Bum! ¿Queréis aprender de mí? ¡Os prometo que será deslumbrante! ¡Ah, hijo de su bicha, madre! ¡Ah! ¡Por poco, por poquito! ¡Dímelo, car... ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ándale! ¡Vente, espente, 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 espente! ¡Ándale, ándale! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No aguanta, 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 mara! ¡Aguanta, mara! ¡Que tengo poquita, tengo poquita vida! ¡Y ya me la estoy gastando! ¡Soy a punto de morir! ¡Ay, huy la trabadiña pernambucana! ¡No, demonios, 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 demonios! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me estoy salvando! ¡Diosito, no! ¡Acabo de morir! ¡Estuve a punto, muchachos! ¡A punto de recuperar mis cosillas! ¡Fuuu! ¡Venga, de nuevo! ¡Pum, chacalaca! ¡Oh, se apareció detrás de mí, muchachos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Agarra tus cosillas! ¡Agarra tus cosillas! ¡Ay, hijo de padre! ¡Ay, cabrón! ¡No, no! ¡Cabrosísimo, cabrosísimo! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Yo también tengo poderes! ¡Ajá! ¡No es cierto, no es cierto, señor! ¡No se ofenda, no se ofenda! Aparte, no son poderes, es ciencia, dijo ese güey. ¡Ajá! 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 ¡Ah, cabrón! ¡Ah, ah, ah! Mis pelotitas no funcionan, muchachos. ¡Pelotimerips! Es que también se confunden mis pelotas con... con sus pinches juegos. ¡Ay, no se asfamón! ¡No se asfamón! ¡Wey, me atoré con el pinche vaso, maldita! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no seas mamón! ¡Ya no tengo magia! ¡Ay, cabrón! ¡Cómo le pego ahora! ¡No sé qué hacer después! ¡Ay, lo pego a la mitad, cabrón! ¡Lo pego a la mitad! ¡Maldita sea! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, seas pendejo! ¡No! ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¡Venga! ¡Ah! ¡No! A punto, a punto de que iba a pinches usar mi power. Bueno, como que la recompensa, digo, lo que dejé tirado como que no es mucho. Pero bueno, bueno, ya vamos. Ya vamos, ahora sí, la tercera es la vencida. Ya vimos cómo demonios tenemos de pegarle. Pero hay que calentar primero porque sí me siento un poquito... Y eso no iba. Uno, y dos, y tres, y cuatro. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. ¡Con eso tenemos! ¡Eso! ¡Venga! Ahí nomás quedó una. ¡Venga! ¡Ay, cobre, tu madre! Si está bien, estoy viendo. Estoy viendo que está entrando hacia arriba, cabrón. ¡Ay, pero qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, cabrón! ¡No! ¡No! ¿Qué chistes? ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Me salvé como! ¡Woo! ¡Dale, cabrón! ¡Ay, shit! ¡Oh, shit! ¡Ay, shit! ¡Está acabando mi vida! ¡Ay, vida! ¡Aja! ¡No seas mamona! ¡Vele, la mente! ¡Aja! 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 ¡Maldita sea! ¡Ay, no tenía, güey! ¡Ay, no tenía, güey! ¡Aja! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Es que este cabrón es... ¡Es un maldito! ¡Ah, shit! ¡No! ¡Aguántenme! 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 ¡Ahora sí tengo que llevarme esta madre! ¡Oh, shit! ¡No, no! ¡Ah! ¡Mira, nada más! ¡Me eché unos puchos! ¡Ahora sí, perro! ¡Ahora sí, perro! ¡Sólo fue! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡No me digas que me va a chingar este cabrón! ¡No, no! ¡Y eso que usé! ¡Mi power! ¡Mi power! ¡Ah, mi Dios! ¡Ah! ¡Déjate de mí! ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Nada más son dos! ¡Pum! ¡Uy! ¡No me aseguro! ¡Oh, dale! ¡Le tengo que dar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cerca la bala! ¡Ay, qué buen madrazo! ¡Me acomodó! ¡No seas huevón! ¡Es que... ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No tengo que morir! 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 ¡Le falta un madrazo! ¡No, dos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alejate! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡El primero que pegue gana! ¡El primero que pegue gana! ¡Hijo de... ¡Chis de hacen cabrón! ¡No! ¡Ven aquí, güey! ¡No sé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ese güey me dio mucho miedo, muchachos! ¡Me desesperé, cabrón! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uff! Me dirán que no, pero el calentar antes me sirvió. ¡A la madre! ¡Esto está impresionante! ¡Uff! ¡Si merezco una siesta! Porque esto estuvo muy cabrón. ¡Muy cabrón! Espero no soñar feo con mi amada, porque sí se siente feo estar ahí a las expensas de eso. ¡Uff! ¡Demonios! Estuvo muy difícil, muchachos. Ese sujetín de Plague. ¡Plague! Este... Knight es un... Es un pillo. Está muy cabrón. Y hasta aquí vamos a dejar este capítulo del día de hoy. De este jueguito bonito que se llama... Shovel Knight. ¡Uff! Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó. Yo soy Chad y regresaré en un nuevo capítulo de este jueguito de Shovel Knight. ¡Bye! ¡No hay! Gracias por ver el video.